Bueno Rodolfo, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes también para todo el público presente. Primero que nada agradecer a todos ellos que se tomaron un minuto en familia para venir al festival. Agradecer también a la Fuerza Aérea que nos acompañó con tres aviones y la demostración de los paracaidistas. Agradecer al Club de Leones que nos dio una muy buena mano con el tema del bar y del comedor, trabajando durante todas estas semanas. Y bueno, agradecer a todos los compañeros del Aeroclub que brindaron el trabajo y el apoyo para dejar el Aeroclub en orden, para recibir a todo este mundo de gente que, hablando un poco de la evaluación que tú me preguntabas, como que superó ampliamente nuestras expectativas. Realmente nos sorprende y por supuesto que nos pone contentos y felices que este haya sido el resultado. Gracias a Dios el clima acompañó. Por suerte tuvimos cerca de 30 aviones que vinieron de diferentes partes del país a acompañarnos, a estar presentes. Y bueno, también como decías, 20 años sin actividad es muchísimo y sin duda que el temor de poder fracasar en el intento era algo que estaba latente. Y bueno, ahora ya por el diario Lunes ya es diferente, ¿verdad? Pero bueno, también disculpar a la gente que no pudo comer asado con cuero porque fue poco, se carrió una sala vaquillona, también previendo que no sabíamos el público presente que iba a haber. Y bueno, ya organizar de cara al año próximo, si Dios quiere, otro nuevo festival para que puedan volver a disfrutar la gente de este espectáculo. Los aviones siempre son un llamativo interesante. A la mayoría, nos guste o no volar, el avión genera atracción, genera ese llamativo. Es algo que uno no ve habitualmente un avión. Y bueno, es importante que el Aeroclubo de Cardona, que está tan cerca de la ciudad, abra las puertas para que la gente venga, para que se conozca. Y bueno, y un poco haciendo pie de ello, Rodolfo, que te comento que la Escuela de Vuelo de Cardona está operativa. En el día de hoy tiene dos alumnos que están estudiando. Y que bueno, que la gente que esté interesada, por supuesto que se contacte con cualquiera de la comisión que les vamos a recibir y lo vamos a asesorar si está dentro de las intenciones de poder estudiar piloto. Es una carrera que sobre todo enseña muchas disciplinas y muchas normas a seguir que hacen bien en estos tiempos donde de repente los valores están un poco despreciados. Ya de alguna manera lo deje a entender, pero puede ser este el inicio de un ciclo, ojalá que esté largamente exitoso, de festivales en el Aeroclubo de Cardona. Bueno, Dinasia, que es la dirección que dirige la aeronáutica en Uruguay, quiere estimular que los aeroclubes hagan el fomento, esta clase de fomento, para mostrar los aviones, fomentar que la gente joven se arrime al aeroclub, fomentar que se hagan instrucciones de nuevos pilotos para que la aeronáutica siga viva en el país. Y bueno, por esto se arranca, para que la gente venga, para que conozca, para que se interiorice, para que esté en contacto con los pilotos, con los aviones de cerca. Y bueno, que disfruten en familia de este espectáculo que realmente creo que todos quedamos un poquito asombrados para bien de cómo salió, no solo por la cantidad de gente, que vuelvo a agradecer a todos por estar presentes en el día de hoy, también por el apoyo de la Fuerza Aérea, por los diferentes aeroclubes que vinieron y se tomaron el tiempo y el esfuerzo de venir de diferentes partes del país. Vino gente de Paisandú, vino gente del centro del país, vino gente del este, vinieron la gente que hizo las demostraciones de aeromodelismo. Así que bueno, muy conformes y muy agradecidos. Gracias por el tiempo y felicitaciones. Bueno, a las órdenes como siempre.